La verdad que ha sido un trabajo bastante intenso y ardo, que nos ha llevado prácticamente desde los inicios, nos ha llevado un año, toda la organización de este congreso. Pero, bueno, realmente estamos bastante contentos por la convocatoria, en realidad hemos tenido una convocatoria interesantísima, alrededor de 30 universidades, dos universidades extranjeras, estamos en más de 600 inscriptos, 190 y algunos trabajos presentados, o sea que hemos tenido una buena respuesta por parte de la comunidad educativa. ¿Cuál es la relevancia de debatir sobre estos temas vinculados a la innovación curricular, a los planes de estudio? Bueno, en realidad este congreso viene a ser el corolario de un trabajo que se viene desarrollando en la universidad desde hace al menos 5 o 6 años, que tiene que ver con el trabajo que están haciendo las facultades en las presentaciones de nuevas currículum en las carreras de la universidad. Las facultades han estado trabajando, algunos han culminado el proceso, otros están aún trabajando. Pensemos que tuvimos dos años de interrupción debido a la pandemia, pero este año con la presencialidad, las facultades que habían quedado a mitad de camino han imprimido un fuerte trabajo en estos momentos y por lo tanto estamos en pleno proceso de presentación de nuevas propuestas curriculares de las carreras. ¿Y como decía usted, la posibilidad de contar con experiencias de otras universidades? Sí, sí, por supuesto. La idea es, bueno, debatir e intercambiar experiencias con otras universidades e incluso las experiencias propias de nuestra universidad que muchas veces no las conocemos dentro de nuestra propia institución. ¡Gracias!